¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Conexión Sporting, nuevo programa, nueva apuesta deportiva de Sasturias Televisión para con el equipo, el único equipo representante del Principado de Asturias en la máxima categoría del fútbol español. Aquí en Conexión Sporting vamos a estar cada día a las 9 y media de la noche para contaros la última hora del equipo para que escuchéis las opiniones de los protagonistas en la Escuela de Fútbol de Mareo o donde esté la noticia. Y la noticia, desgraciadamente, este primer lunes de programa, este primer Conexión Sporting, está en la derrota en el partido del pasado fin de semana del sábado en el Vicente Calderón, ese 5-0 que le endosó el Atlético de Madrid al Sporting de Gijón en el peor partido que se recuerda en los últimos tiempos desde que ha llegado el Pito Abelardo a ser el entrenador del primer equipo Sportingista. No pasa nada, el Sporting sigue en la zona media alta de la clasificación, tiene 7 puntos en 4 jornadas y ahora la mente está puesta en el partido de pasado mañana, el miércoles, en Vigo frente al Celta. Un partido que será complicado porque el rival lleva tan solo un punto en estas 4 primeras jornadas. Pero vamos a ver lo que dio de sí el partido, las imágenes y el resumen de ese Atlético 5 Sporting 0. Pues vamos a ver las imágenes de ese Atlético de Madrid 5 Sporting 0. Muy pronto, minuto uno y medio, Isma López cometía ese error, dejaba el balón a Kevin Gameiro, este para Griezmann y no perdona el mano a mano el francés nada más comenzar el partido, adelantaba al Atlético de Madrid en ese inicio de encuentro muy malo del Sporting, salió con la torrija. No habían pasado ni tres minutos después, Gameiro dentro del área, se revuelve de esa manera y así define, sin que nada pueda hacer, Iván Cuellar en el 2 a 0, minuto 4 de partido y de esa forma, tan sencillo con la pasividad de la defensa del Sporting, el Atlético de Madrid ya ganaba por dos goles a 0. De nuevo Griezmann, una autopista en la zona defensiva del Sporting, llega como quiere, nadie le presiona, nadie le entra y con ese zurdazo bate a Iván Cuellar lo que sería el 3 a 0 antes del descanso. Como ven, no había oposición prácticamente para Griezmann, como tampoco la hubo para Correa, que se marchó solo, como Pedro por su casa, llegó hasta la línea de fondo, vio a Fernando Torres, el desmarque que también Torres le ganó la posición a Lillo y batía en la segunda mitad a Iván Cuellar. Otra vez vemos como Correa se va primero de Meret, luego de Morevieta, también Torres le gana la partida a Lillo y marca placer el 4 a 0. Esta fue la ocasión más clara del Sporting, buena combinación con Nacho Cases, a FIF, el jugador gijonés que llegaba al área, se plantaba delante de Black y definía muy mal en la única ocasión clara del Sporting. Luego el penalti, ya un poco por desesperación de Lillo contra la delantera del Atlético de Madrid, penalti claro, lo señalaba el árbitro y Fernando Torres marcaba el doblete haciendo el 5 a 0 definitivo en el Vicente Calderón. Partido para olvidar del Sporting frente al Atlético. Pues desde luego que no fue ni mucho menos el mejor partido de los hombres del Pito Belardo desde que está el técnico gijonés al frente del primer equipo rojiblanco. Lo dicho, el partido próximo es el miércoles frente al Celta, seguro que ahí van a poder enmendar la mala imagen que dieron en el Vicente Calderón. Por eso el técnico Sportingista se mostraba así de no enfadado, tampoco resignado, pero sí que no estaba ni mucho menos contento al término del partido. Bueno, hombre, después de un 5 a 0 no pueden ser buenas, evidentemente, no hemos estado nada bien. Hemos recibido goles que no tenemos que recibir por blandura, por falta de contundencia, pérdida de balones en campo propio y contra un equipo como el Atlético de Madrid, pues te penaliza muchísimo y bueno, ha sido una derrota dura, pero bueno, hay que pensar que hay otro partido el miércoles y ya olvidarla. ¿Qué le ha pasado al equipo? Porque llegabais en racha, pero claro, remontar esos goles tan tempraneros me imagino que no es nada fácil. Sí, bueno, era un partido muy difícil, lo que sabemos que el Atlético de Madrid es un partido muy intenso, un equipo muy intenso que te aprieta arriba y bueno, evidentemente si a los cuatro minutos pierdes ya 2-0 contra cualquier rival es complicado, pero contra el Atlético de Madrid más. El primer tiempo luego hemos tenido la posesión de balón, hemos tenido un par de ocasiones para habernos metido en el partido y después ese tercer gol nos ha matado. ¿Y cómo se queda aún ahora? ¿Las sensaciones para los siguientes encuentros? ¿Y cara al próximo partido del miércoles? Bueno, lo mejor es que hay un partido el miércoles, olvidar ya este y centrarnos en el partido de Vigo, sabemos que es una semana complicada, Vigo, después nos viene el Barça, hay que empezar en el miércoles, olvidar este partido, quedarnos con lo poco bueno, aparcar lo malo, intentar corregir errores y a ver si tenemos suerte. Pues ahí estaban las palabras del Pitu Abelardo al término del partido del Vicente Calderón. Vamos a escuchar ahora también, mientras estamos, como podéis comprobar, aquí en pleno entrenamiento, vuelta al trabajo del Sporting en la Escuela de Fútbol de Mareo, escuchamos ahora las opiniones del técnico que se impuso, del Cholo Simeone, con su Atlético de Mareo. Hemos seguido un poco la línea de todos los partidos que hemos jugado desde el principio de temporada, nada más que hoy tuvimos la suerte de que los goles aparecieron rápidamente y el equipo a partir de eso se sintió mucho más cómodo, se sintió muy bien dentro del juego y la verdad que enredondeamos una actuación muy buena. Había ganas ya de goles, de tener estas sensaciones, además en un partido donde debutaba Versalco y donde Gameiro también anotaba que se hablaba también del delantero. Bueno, sí, Kevin ya había marcado en la primera jornada, había estado cerca en todos los otros partidos y bueno, por suerte rompió con el 2 a 0, creo que fue el que, liberó un poco la situación siempre de la ansiedad que te da empezar ganando solamente 1 a 0 y generó buen juego. El equipo estuvo equilibrado y bueno, nos pone contentos que en general tuvimos una gran actuación. Miércoles el Barça, más tarde el Bayern de Múnich. Uno llega pues con confianza a esos encuentros. Bueno, estamos pensando en el día a día como siempre, esperemos que se recuperen de la mejor manera para llegar bien al partido del miércoles y bueno, con la ilusión y tranquilidad de saber que vamos a enfrentar a un gran equipo e iremos a por el partido. Pues ahí están también las valoraciones, las opiniones del entrenador del Atlético de Madrid, del verdugo del Sporting en este fin de semana, el Cholo Simeone. Un discurso lógicamente muy distinto al de Abelardo después del resultado ese 5-0 en contra del conjunto Gijones. No obstante, hay que destacar que Simeone también ensalzó, quiso valorar la victoria ante un rival como el Sporting, hablando de esos minutos en los que el conjunto rojiblanco tuvo alguna ocasión, alguna llegada para haber intentado marcar el 2-1 después de ese inicio tan malo del conjunto Sportingista. Pues hasta aquí lo que opinaron los entrenadores al término del partido, tanto Abelardo como Simeone. Pero ya en la vuelta al trabajo, en el día a día, hoy lunes aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo, vamos a ver lo que dice el pito Abelardo después de este entrenamiento. ¿Qué puede tener cualquier equipo en la Liga? Yo creo que como se mezcló todo, no entramos bien el partido, ya lo dijimos en la rueda de prensa después del partido, no entramos bien, ni si no entras bien contra el Atlético Madrid, pues evidentemente, contra el Atlético Madrid, contra cualquier rival, siempre insisto que es muy difícil ganar en primera división, es muy difícil ante cualquier rival, y hace más mérito conseguir esos 7 puntos que conseguimos al principio, yo creo que cuando sales, cuando el Sporting no sale al 100%, no tenemos opciones ni contra el Atlético Madrid ni contra cualquiera, ni contra el de ganes, por ponerte un ejemplo, que fue el último partido, este equipo tiene que salir al 100% para poder tener opciones de ganar. Celta no ha empezado bien, siempre es mejor eso, cuando te pegan un pequeño repaso, tener que enfrentarte a un rival que por lo menos nos han de confianza muy subido, ¿no? Bueno, yo creo que ayer jugó muy bien, ayer yo vi el partido, ayer lo lógico era que hubiese ganado de una, no iba a decir de una forma clara, pero que hubiese ganado los Asuna, creo que hizo un buen partido, y bueno, ya hay que pensar que los dos partidos también jugó contra rivales contra el Real Madrid, contra el Atlético Madrid, no es fácil, y bueno, yo creo que es un equipo con unas ideas, con una identidad clara, un equipo que quiere el balón, que juega al ataque, con dos laterales muy profundos, ayer jugó con dos puntas, vamos a ver cómo juega contra nosotros, con dos pivotes que siempre se ofrecen, creo que es un equipo que el año pasado hizo un grandísimo fútbol, que este año, bueno, ya te digo, dos de sus partidos contra rivales, que es lo que puedan salir derrotados, y que ayer yo creo que hizo un buen partido, un buen partido, le faltó nada más que materializar las ocasiones, y bueno, yo creo que le hace más peligroso a Ica, jugamos en casa de ellos, y seguro que van a querer sumar los tres primeros puntos, pero bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos, y sobre todo, pensar y volver a la señal de identidad, y que tenemos que ganar el partido a base de la defensa. Pues hasta aquí las palabras de hoy, del Pito Abelardo, hoy lunes, en esta vuelta al trabajo, preparando el siguiente compromiso liguero de pasado mañana, el miércoles, en Vigo, en Balaidos, frente al Real Club Celta de Vigo, un rival que tan solo lleva un punto en las cuatro primeras jornadas, ya quisieran estar como está el Sporting, así que veremos lo que da de sí, ese partido del miércoles, mañana por la mañana viaja el equipo hasta Tierras Pontevedresas, luego entrenará por la tarde, ahí en las instalaciones del Real Club Celta de Vigo, para prepararse a tope, de cara a ese partido del miércoles, a las ocho de la tarde. Pues hasta aquí, la primera edición de Conexión Sporting, este estreno, en esa Asturias Televisión, vamos a contaros cada día, a las nueve y media de la noche, la última hora del Sporting, gracias, hasta mañana.